A dos compadres que cuentan y hacerles un corrido El grado se lo respetan y se tratan como amigos En Culichis se pasean, en Durango los han visto Cuando andan ahí en Durango, con el tocayo pasean Un hombre muy respetado, con gente que lo rodea Por donde quiera que él anda, hay amigos que lo aprecian Uno de ellos lo pecamos, el otro mi amigo Mingo Aunque no tiene problemas, me reservo su apellido Siempre hay que ser como somos, y nadie va a hacernos ruido De Culiacán a la sierra, hasta Bascogil salieron El tocayo andaba alegre, le tocaban los canelos El cumpleaños de su padre, todos estaban contentos De chicos sufrimos mucho, hay que reponerlo todo Mientras que tengamos vida, gozándola a nuestro modo No somos ricos compadre, pero si hay pa' los antojos Ya me voy para San Juan, lo invito a dar una vuelta Ahí después compadre Mingo, por tierra blanca pasea Al cabo no sobra tiempo, y hay que echar una cerveza Ay wey, hasta que se... Hasta que se...